¡Feliz Halloween! Bueno, técnicamente fueron dos títulos, pero mejor dejemos ese para otro día Atlus colocó como director a Koichi Okada, quien empezaría a estar a cargo de toda esta nueva franquicia Como escritor principal estaría Kazunari Suzuki y el propio Aya Nishitani Así es, el autor estaría fuertemente involucrado en los primeros títulos Dándoles consejos y asegurándose de que fuera lo más fiel posible a la visión de sus novelas Vale la pena agregar que una adaptación animada fue lanzada unos meses antes ese mismo año Y se nota que los videojuegos fueron muy influenciados por el anime Claramente querían crear una imagen consistente para que esto se sintiera como una nueva y expansiva franquicia Y tal vez esto les haya ayudado a que el RPG fuera un éxito Eso y que el género RPG estaba golpeando fuerte en Japón Tristemente, debido a que la novela tiene fuertes referencias religiosas, el videojuego también las tendría De hecho, el juego las multiplicaría Y la política de Nintendo prohibía cualquier referencia cristiana para ser exportada a Occidente Por lo que este juego nunca saldría de Japón En realidad, el uso intensivo religioso causó dudas de si hasta este sería liberado en el propio Japón Suzuki comentó que fue solo porque estaban trabajando con Namco que el juego pudo lanzarse al mercado Siendo Namco el distribuidor Al final, este título causó suficiente sensación como para que Atlus comenzara a trabajar en una secuela Pero, primero lo primero Es momento de que analicemos el primero, el único Digital Devil Story Megami Tensei La historia se nos abre con Yumiko Shirazagi y Akemi Nakashima Demostrando sus finas habilidades en computación ¡Sólo véanlo moverse! ¡No había visto algo así desde dedos rápidos Chris Redfield! Pues, todo comenzó en la Academia Yusei Donde Nakashima uniría sus conocimientos en artes oscuras con la programación para crear el programa de invocación demoníaca Pero los demonios pronto saldrían de su control Buscando conquistar y esclavizar a toda la humanidad Por lo que ahora, ambos tendrán que detenerlos Siendo los dos las reencarnaciones de los dioses Izanagi e Izanami Estando el propio espíritu de Izanami libre para ayudarlos Siendo por esto que el señor oscuro Lucifer la atrapó Y encerró en lo más profundo de los laberintos que levantó en Asuka Nakashima escribe Ron Demon Siendo este el comando que utiliza en la novela para iniciar el programa de invocación demoníaca Lindo guiño Mostrándonos en pantalla nuestro primer gran malo Loki Y supongo que ellos esperan que aunque sea hayas visto el anime Porque no hay nada que aclare que este es Loki Y bueno, eso es todo ¿A qué te refieres con que esto es todo? Me refiero a que esto es todo lo que nos dan de historia El manual agrega un poco más de contexto, pero tampoco mucho La trama se resume a que vayas y mates a Lucifer Es todo No existen giros o eventos o verdaderos diálogos o personajes De Nakashima Yumiko no surge ni una mera sílaba de sus bocas Podrías reemplazarlos con dos rumbas si no habría diferencia alguna de personalidades Puede que esto haya sido porque tuvieron problemas con Nakashima como protagonista Ya que este no es exactamente un personaje que podrías llamar heroico De hecho, es muy gracioso que el videojuego nunca te aclare por qué Nakashima Creó un programa para invocar demonios en primer lugar Es como, ¿Por qué invocó a estos demonios? ¡Oh, no hay tiempo! ¡Ve y derrota a Lucifer! ¡Ve! De por sí el manual establece que las novelas son parte de este trasfondo Básicamente crearon una nueva versión de la historia de la tercera novela Como si esta fuera una especie de línea alternativa Esta vez, cuando Lucifer entró al mundo humano Revive a los anteriores demonios de las novelas Loki y Zed Y los coloca como jefes a combatir en la ciudad que acaba de levantar Devilopolis Lo cual hace que te preguntes ¿Exactamente qué es Devilopolis? ¿Es algo que proviene del mundo demoníaco? ¿O es algo que mandó a construir en el mundo humano? No existe ninguna respuesta clara ante todo esto Porque no existen explicaciones de nada en este juego Y sí, sé muy bien acerca de las limitaciones de memoria De hecho, fue por eso que tuvieron que inventarse una nueva trama En lugar de recrear los acontecimientos de las novelas Pero, siento que otros RPGs lograron crear tramas que avanzaran De manera más entendible y gratificante En Digital Devil's Story, no hay nada O al menos lo poco que existe de un intento de historia Es contada de forma tan poco natural Que bien sospecho que lo que hicieron fue juntar un montón de ideas sueltas Y colocarlas en el juego No buscando conectarlas Se centraron tanto en los gráficos y en los mapas Que apenas les quedó espacio en el cartucho Grave error Porque el juego se siente tan monótono Y no existiendo nada que te motive a avanzar Es un muy mal combo Lo más cercano a una trama con progreso Es liberar a Izanami Lo cual es totalmente opcional Además de recuperar el escudo del guardia Garu En serio, este es el NPC con quien más desarrollarás un lazo afectivo En base a su misión de Ey, tráeme esto Así que, no se esperen que destaque hablando mucho de personajes en este juego Existen varios NPCs, es verdad Pero estos son... Raros Primero que todo, sus diseños no cuadran con nada ¿Se supone que son humanos? ¿O son seres que fueron transportados del mundo demoníaco? Parece ser más lo segundo Porque los habitantes de aquí te hablan de Pien El Castillo de los Cielos Una ciudad una vez próspera Hasta que fueron transformados en piedra por medusa Por lo que existe un trasfondo aquí Y dudo que sea algo del mundo humano Particularmente por tratarse de un castillo volador Porque por supuesto que hay una fortaleza voladora Además es cómico los lugares donde encuentras a estos NPCs Es decir, entiendo que estén en ciudades como Mechon Pero luego los encuentras en mitad de los laberintos infestados con demonios Como que, ¿los demonios no les atacan? ¿O qué onda? Y luego está esta chica que se encuentra en mitad de un mar de fuego El lugar se llama literalmente Mar de Fuego Y todo está cubierto en llamas Y ella se presenta como si estuviera haciendo la fila para el mercado Pero, definitivamente, la mejor de todas es la vendedora de armas y armaduras Esta chica que tiene esta cara de Ah, ahorrame tus quejas de pelear contra demonios ¿Vas a comprar algo o no? Su cara de total indiferencia Ante la extremadamente caótica situación Hace que siempre me rí al verla Ah, hasta creo que pudo haber valido la pena jugar esta tortura solamente para conocerla Y, bueno, esto es todo lo que puedo decir sobre la trama No hay mucho Así que, mejor avancemos para hablar del tema principal de este video Su jugabilidad Bueno, comencemos por lo básico Obviamente inspirados por la serie Wizardry El RPG por turnos consiste meramente en recorrer mazmorra tras mazmorra Piso tras piso Sin nada muy especial en estos Llamativamente, el juego sí te permite subir las estadísticas a tu gusto Lo cual era muy raro de ver en RPGs japoneses Aunque, a la vez, Megami Tensei sí sube de forma automática cosas como HP y MP Y francamente, no estoy muy seguro de esto Pero creo que esto de las estadísticas es un timo Puse a Nakashima a especializarse en fuerza y ataque Mientras que a Yumiko la especialicé más que nada en magia Y a pesar de eso, hubo más de una ocasión donde Yumiko causaba el mismo daño que Nakashima Admito que esto pudo ser debido tal vez al arma que estaba utilizando O tal vez el monstruo tenía una debilidad en particular Sinceramente, no lo sé La mecánica de juego no se siente muy natural que digamos Todo es difícil de descifrar Haciéndolo... Bastante frustrante Ok, ya no puedo ocultarlo más Este videojuego te odia Te desprecia Hará todo lo posible para hacer que tu experiencia aquí sea la peor de todas ¿No me creen? Bueno, todos los combates son de los más tediosos Todos con un solo tipo de monstruo a la vez ¿Ven ese número? Indica la cantidad de monstruo que tienes que combatir Y si se están preguntando ¿Y cómo haces para seleccionar a cuál monstruo atacar? ¡No puedes! Sencillamente mandas a toda tu party Y esperas que ellos decidan atacar al mismo monstruo Hubo muchas veces Donde necesité de más de 3 turnos Para ver a uno morir Lo cual es muy frustrante Porque si me dejaran seleccionar Iría eliminando a uno o dos por turno Evitando mucho daño innecesario Y es todo No hay variedad No hay muchas estrategias a utilizar Y habrá más de un combate Donde solo podrás huir Porque si te enfrentas a 6 demonios Que te lanzan conjuros de sueño o parálisis Te será casi imposible ganar O mínimo Una tortura de tiempo conseguirlo Porque no solo es el hecho De que mínimo 3 de estos demonios Te lanzarán dicha magia Sino que además Todos estos hechizos de estado Atacan de 3 a 4 objetivos por turno Y tu party es de 5 Oh Pero igual eso no es tan grave Al menos de entre todas las tácticas de tortura Que se inventaron aquí El estar paralizado o dormido No te impide huir Gracias a los cielos Supongo que eso es un punto a favor Aprecienlo Porque no hay muchos Así que déjenme presentarles A las sucubos Estas aparecen en grupos De 6 a 8 Y tienen un hechizo Que quita cerca de 100 puntos de vida O más Golpeando a 3 objetivos por turno Y si Nakashima y Yumiko mueren Es game over No se pueden imaginar La cantidad de veces que morí En un solo turno Por estas rameras Y no hay mucha estrategia Que puedas utilizar en esta situación Si tienes una variedad De diferentes hechizos Pero francamente Hechizos ofensivos No serán muy útiles Es mucho mejor Centrarse en utilizar Magia paralizante Así puedes nivelar mejor El daño que obtienes Y lo más importante Escoge tus batallas Habrán muchas Que no valdrán la pena Y además Ten cuidado con tu magia El MP aquí Es muy limitado Y no tienes forma De recuperarlo A no ser que vuelvas A la ciudad más cercana Y le pidas a este viejo Que te cure Por lo que recorrer estos mapas Se reduce a un constante Ir y volver Ir y volver Ir y volver El único objeto Para recuperar HP No puedes comprarlo Solo obtenerlo de combates O de cofres Y solo puedes cargar Siete a la vez Lo que más te conviene hacer Honestamente Es conseguir algún monstruo Que sepa magia curativa Que cure a todos E ir usándolo De vez en cuando En combate Lo cual me recuerda Hablemos del sistema Que hizo a esta franquicia famosa El sistema De contrato de demonios Digital Devil Story Megami Tensei Se presenta como un interesante RPG No solo por su uso De diferentes seres Originarios De múltiples mitologías Y religiones Sino porque además Puedes realizar tratos Con estos Y hacer que se unan A tu party Así es Megami Tensei Fue el Pokémon original Pero con demonios En realidad No El primer RPG Que utilizó un sistema De reclutamiento Fue Cosmic Soldier Aunque Megami Tensei Definitivamente Llamó más la atención Además de que Agregó un sistema De fusión de demonios Lo cual extendió Un poco más Lo que podías hacer Con este sistema Y dicho sistema De reclutamiento Es difícil de dominar Ya que todas las charlas Son un tanto Aleatorias Funciona de la siguiente forma Una vez que solo quede Un demonio Para combatir Puedes seleccionar Hablar con él Si este Puede ser reclutado Estará abierto a la charla Si no Te atacará El juego Irá brindándote De diferentes opciones Dependiendo de la situación Como acercarte O bajar las armas El demonio Generalmente Te pedirá algo Puede ser Dinero Puntos mag O una gema Pero ten cuidado Algunos de estos Directamente tomarán Tu dinero Y se irán Por lo que no te queda De otra Más que ir probando Y viendo Como reclutarlos Con algunos Es bueno amenazarlos Con otros Es bueno mostrarles Compasión Personalmente Encontré todo esto Muy interesante Y entretenido Ir probando Y arriesgándote Pero me temo Que este sistema No es perfecto Al parecer Los tratos Cambian según Tu nivel Por lo que La estrategia Que utilizaste hace 10 niveles No funcionará más Lo cual Arruina por completo Todo tu progreso Ya tenemos una buena cantidad De demonios A reclutar Complicar tanto las cosas Vuelve a esto Más frustrante Que divertido Y honestamente A este punto Ya pienso que buscaron Hacer a este RPG Frustrante En su máximo nivel Porque si Puedo entender Ciertos problemas técnicos O alguna que otra Mala decisión Pero en serio Les fue imposible Inventarse un método Para despedir A estos demonios Porque verán Puedes reclutar Hasta 7 de estos Y al encontrarte Con un demonio Que ya tienes En tu party Puedes hablarle Y este Al ver a su compañero Se irá sin combatir Lo cual es muy útil Por cierto Pero si de repente Quieres deshacerte De uno de estos Ya que Ya no te sirve No puedes No programaron Un sistema De renuncia Tus únicos Métodos Son utilizar El sistema De fusión Lo cual generalmente Significa que Hagas una fusión Débil Para hacer espacio O si no Puedes utilizar Algo que descubrí Por accidente Si uno de tus monstruos Está muerto Cuando obtienes Una contraseña Y vuelves a iniciar Partida Con dicha contraseña El demonio Ya no estará Y creo que esto Es resultado De un error Porque no existe Ni una sola mención A esto en el manual O algo así Y por dios Que esta es una Larga Contraseña Solo Véanla Y no puedes Bajar Tu único método Es moverte De derecha A izquierda ¿Y saben Cuántas contraseñas Tuve que anotar Para terminar Este juego? ¡75! Oh No pueden Imaginarse Lo divertido Que fue Anotar Todo eso O lo divertido Que es Cuando te equivocas Al escribir Una letra Y pierdes Todo el progreso Que hiciste Ahora Sé muy bien Que esto Es producto De la época Y no es culpa De Atlus Pero Mierda Que esto No ayuda A hacerlo Más divertido Y algo Que debo Explicar Es que El juego Comienza En la ciudad Mecom Donde tienes Al viejo Que puede fusionar Monstruos Y el que te da Las contraseñas Que se parece Al tío Lucas Y cada vez Que inicias Una sesión Comienzas Desde Mecom Por lo que Si estás Explorando Esta zona Debes Comenzar Siempre Desde aquí Lo mismo Al morir Por suerte Cada vez Que derrotas Al jefe De la zona Se desbloquean Atajos Que te permiten Viajar Mucho más rápido Pero aún así Es frustrante Tener siempre Que comenzar Desde el primer Casillero Aunque Admito Que es mucho Más frustrante Cuando le lanzan A Yumiko A Nakashima Algo como El estado Parálisis O piedra Porque Si no conoces Un hechizo Para curarlo O justo Paralizan Al que lo sabe Adivinen Con quien Tienes que Volver Para curarte Si ustedes Apostaron Por el viejo Que cura Pues están muy mal Porque es el que Fusiona Es el que Fusiona El que está En Mecom Porque es este El viejo El que saca Los estados Y no el que cura Es muy simple Porque el juego Te odia No quiere que Disfrutes de nada Porque si fuera así No te pediría Dibujar Cada condenado Mapa En serio Detesto Los RPGs Primera persona De aquella época No tenían La tecnología Correcta Para hacer que Esta idea Funcionara Y aún así Lo hacían Todo es tan Confuso Nunca sabes Donde estás parado O tan siquiera Si te estás moviendo Si yo no les dijera Que estoy moviéndome Ahora mismo No tendrían Forma de saber Que estoy avanzando Por suerte A diferencia De muchos otros RPGs De este estilo Megami Tensei Al menos Si te brinda De un pequeño Mapa Lo cual Te permite Orientarte Mucho mejor Y te permite Dibujar mejor Comenzando Con mapas Pequeños Y razonables 8 bloques Por 8 Para luego Crecer a 16 Por 16 Y luego 24 Por 24 Habiendo Más de 30 De estos Y debes Dibujar Cada Puto Mapa Si no lo haces Te será imposible Comprender En donde estuviste Y a donde Tienes que ir Y para superarlo Todo El juego Te trolea Con los dibujos Vean esto Veanlo Hay pisos Que se conforman De más De un mapa Y como pueden Contemplar El minimapa Ya me indica Como es el Próximo mapa El cual Ya había Comenzado a dibujar Y por eso Los conecté A ambos De esta forma Excepto Que no lo es Porque cuando Atraviesas La puerta Es un mapa Completamente Diferente Lo cual Es la cosa Más tramposa Que he visto Y creanme Ya es muy Frustrante Tener que dibujar Y dibujar Y dibujar Para luego Tener que borrarlo Todo Y comenzar De nuevo Detesto Este puto RPG Pero ok ¿Qué tal El sistema De fusión? Pues Es una buena idea Primero que todo Siempre te dejan Ver el resultado Antes de la fusión Lo cual Se agradece Muchísimo Existiendo Muchos resultados Aunque Si la fusión Es muy poderosa No podrás hacerla Hasta tener El nivel adecuado Y desearía Que no me dejaran Acceder a tantas Fusiones poderosas De manera tan temprana Y no estoy hablando De algo que se resuelva Subiendo 5 niveles A veces subía 12 niveles Y ni así Era suficiente ¿Por qué me dan Tantas fusiones Imposibles? Además Descubrí algo Muy molesto Muy troll Lo cual ya es costumbre Con este título Como verán Los demonios Vienen con sus propios Stats Y esta es la única Forma para medir El nivel de poder De dichos monstruos Un buen método Fácil y razonable Para entender Si esta fusión Es más poderosa Que esta otra Excepto Que no es así Lo que importa En realidad Es el nivel Mismo del monstruo El cual No puedes ver Así que al final Del día Lo tienes manera segura De saber Si esta fusión Es más poderosa Que esta otra ¿Acaso existe Algo en todo Este juego Que no esté roto? Y en serio Lo estoy preguntando Porque no encuentro Nada Ni siquiera Los puzzles Y acertijos Son divertidos Todo debido A lo intrincado Y complicado Que es todo Por ejemplo Recorriendo uno De los tantos mapas Que se ve igual Al resto Te encuentras A este NPC Que te dice Que el collar De Ares Pesa 3 colmillos De dragón Rara información Pero ok Algunos mapas Después Encuentras a un vendedor Que te vende Dicho collar Y después Mucho después Necesitas obtener Una estatua La cual Otro NPC Te informa Que debes Reemplazarla A lo Indiana Jones Con algo Del mismo peso Y el peso De dicha estatua Te la da Otro NPC Que está Quien sabe Donde Y si no Recuerdas Cuanto pesaba El collar De Ares Buena suerte Recordando Donde mierda Está el primer NPC En lugar De meter A todos Estos personajes En las ciudades Sin monstruos No Están Todos metidos En mitad De todos Estos Intrincados Laberintos Y si te Faltó Hablar Con alguno Con información Esencial Pues mala Suerte Como la Puta Puerta Secreta Que debes Abrir Para avanzar La historia Los NPC De aquí Te dicen Cosas Que te Desorientan Uno te dice Que vio Demonios Realizando Un ritual Para que La puerta Secreta Se abriera Y el otro Te dice Que a las Hadas No les Gustan Los demonios Así que Dado que El otro Te dio Una pista Esencial Pues Supongo Que Tal vez No debería Llevar Demonios Para que Las Hadas Abran La puerta Por si A alguien Le había quedado Una duda De que Este juego Te odia Aquí Está La evidencia Bueno Tal vez Sea traer Solamente Demonios Hadas O Traer A un Particular Tipo De Demonio Para que La Abran Claramente Claramente El secreto Está En los Demonios Que Te Acompañan Pues En realidad No importa Que demonios Traigas O si No traes A ningún Solo Demonio ¿Saben Lo que Era? Había Un NPC En Otro Mapa Que Te dice Que El hechizo Que Activa El Minimapa Puede Revelar Puertas Secretas Era Eso A este Punto Solo Quería Terminar Con Esto Y Estaba A la Mitad Y Eso Que No Mencioné La mejor Parte De Todas El Grinding Si Ustedes Han Tenido Malas Experiencias Con Títulos Que Los Obligan A Farmear Hasta Tener El Nivel Adecuado Para Seguir Avanzando Pues Entonces Mi Amigo Amiga Nunca Han Jugado Al Primer Megami Tensei Solo Vean Al Primer Jefe Minotauro Mis Personajes Provocaban Entre 10 A 15 Puntos De Daño Y El Minotauro Tiene 700 Ya A Partir De Aquí Necesitarás Grindear Y Grindear Y Grindear Todo Si Quieres Tener Alguna Chance De Vencer A Los Jefes Porque Oh Créanme Que Estos Tendrán Sus Trucos Primero Siempre Necesitarás Encontrar Algún Objeto Para Sellar Algún Poder Injusto Que Te Lanzan En Combate Lo Cual Ok No Es Nada Del Otro Mundo Pero Los Jefes Hecate Zed Y Lucifer Utilizan Blizzatón El Cual Ataca A Cuatro Personajes Y Les Impide Atacar Y Estos Hijos De Puta Atacan Siempre Primero Por Lo Que Lo Unico Que Te Queda Por Hacer Es Subir A Un Nivel El Cual Te Permita Atacar Primero O Esperar A Que Estos Jefes Nunca Utilicen Blizzatón Lo Cual Fue La Única Razón Por La Cual Le Gané A Ecate En Mi Segundo Intento Que Por Cierto No Entiendo Por Que Escogieron A Ecate Como Jefe Y No A Sirena Es decir Sirena Tiene Un Papel Importante En Las Novelas Y Hubiera Quedado Bien Entre Loki Y Zed Personajes De Mujeres Demonios Por Su Lado Encontrar A Zed Es Un Dolor En El Culo Por Lo Rebuscado Que Es Y Eso Que Se Supone Que Es Una Serpiente Jodidamente Gigante Y Honestamente Estoy Muy Cansado Como Para Quejarme De Como Encontrar A Zed Así Que Yendo Con El Gran Malo De Todos Como Consejo Lleguen Al Nivel 50 Que Es El Nivel Necesario Para Obtener La Espada Más Jodida De Todas Y No Lo Estoy Diciendo Porque No Le Puedes Ganar A Lucifer Sin Ella No Es Mucho Peor Lo Digo Porque Te Tomará Una Eternidad Matarlo Tiene 8000 Puntos De Vida Necesite De 46 Minutos Para Matarlo 46 Minutos Fue El Combate Más Monótono Aburrido E Innecesariamente Largo Que He De Jefe Por Lo Que Supongo Que Al Final Es Adecuado Lo Unico Que Les Pido Es Que Eludan Por Completo Al Peor Enemigo De Todos Porque Si Ustedes Creen Que Lucifer Es La Encarnación Del Mal Pues El Ni Siquiera Se Atreve A Realizar Un Acto Tan Vil Y Despiadado Como Este Estamos Hablando De Algo Que Se Rumorea Con Miedo Entre Los Estamos Hablando De Monstruos Que Drenan Niveles Así Es Uno De Los Siete Pecados De Los RPGs Malditas Sean Las Criaturas Que Crearon Esta Habilidad Porque Aquellos Desarrolladores Ya No Son Humanos A Mis Ojos Tuve Que Llegar Al Nivel 35 Cuatro Veces Wow En Verdad Este Juego Te Odia Y De Entre Otras Cosas Frustrantes Tenemos Los Puntos Mag Así Es Ni Si Quiere Estás Asegurado Que Los Obtengas El Cual Es El Combustible De Los Monstruos Que Invocas Básicamente Cada Paso Que Das Irá Consumiendo Estos Puntos Y Cuando Llegues A Cero Los Monstruos Recibirán Un Punto De Daño Por Paso Uno Creería Que Esto Será Un Gran Problema Pero No Al Final Se Presenta Como Algo Más Molesto Que Otra Cosa Como El Sistema De Lunas Donde Básicamente Mientras Más Llena Este La Luna Más Fuerte Los Monstruos Serán Y Viceversa Además De Que Con La Luna Nueva Tu Mapa Se Apagará Pero Todo Esto Transcurre De Manera Tan Rápida Que De Nuevo Es Más Una Molestia Que Un Interesante Sistema Supongo Que Al Menos La Economía Está En La Lista Y Créanme Que Podría Seguir Enumerando Más Y Más Problemas Pero Creo Que Ya Entendieron Mi Punto No Hay Nada Aquí Que Se Puede Aplaudir Por Su Ejecución Solo Por Su Creación Buenas Ideas Pero Muy Mal Implementadas Así Que Mejor Vayamos Al Siguiente Tópico Antes De Que Se Me Explote Una Vena El Compositor Fue Su Casa Masuko Creando Una Interesante Banda Sonora La Cual Suena Muy Bien Pero No Pega Con Nada Del Juego Para Ser Un Título Lleno De Demonios De Todo Tipo Y Basado En Una Historia De Horror La Música Suena Muy Movida Y Alegre Lo Cual En Realidad Agradezco Los Temas De Las Mazmorras Son Tan Pegadizos Que Nunca Me Canse De Escucharlos Y De Combate Es Tan Bueno E Incluso Tienen Un Tema De Jefe El Cual Está Bastante Bien Es Más Lento No Tan Activo Lo Cual Le Da Más Distinción Del Común Y Lucifer También Tiene Su Tema De Combate Que Se Siente Casi Como Una Rara Combinación Entre Los Otros Dos El Cual Me Gusta Mucho Además No Era Tan Común Escuchar Variados Temas De Combate En Aquellos Años Lo Cual Hace De Megami Tensei Bastante Único En Este Aspecto También Tampoco Es Que Todos Los Temas No Pegaran Acorde A La Situación Los Temas De Izanami Son Muy Buenos Y Quedan Perfecto Con La Escena El Tema Del Palacio Infinite Es Muy Adecuado Y Tampoco Es Un Tema Que Te Canse De Escuchar Ending Nada Extraordinario Pero Se Siente Bien Escuchar Algo Tan Calmado Tras Haber Terminado Algo Tan Enervante Es Como Recibir Un Caramelo Tras Una Inyección No Hubo Nada Bueno De Esa Experiencia Pero Mira Una Paleta Y Me Mejor Cosa Que Tiene Eso Es Un Hecho Así Que Muchísimas Gracias Maestro Masuko Por Hacer Que La Experiencia No Fuera Totalmente Horrible Solo 90% Horrible No Hay Ninguno Gracias Por Ver El Video Ok 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 Los Gráficos Son Muy Impresionantes Claramente Buscaron Que La Fuerza Estuvieran Los Demonios Que Enfrentas Así Como Los Que Se Envolven Tus Compañeros De Andadas Razón Por La Cual Pienso Que Escogieron El Primera Persona Y Los Diseños Son También Muy Buenos Considerando Los Límites De La Época Por Supuesto De vez En Cuando Encontrarás Algún Que Otro Débil Como Estos Orcos Que Parecen Hechos De Gelatina Este Árbol Que Parece Un Pez O Esta Cosa Que Parece La Ocarina De Cthulhu Pero Por Lo General Son Buenos Diseños Con Bastante Personalidad Incluso Dándoles Una Corta Animación Que Así Es Estos Dos Frames Reflejaban Enorme Calidad En Los 80 También Los Diseños Buscaban Ser Bastante Variados Porque Por Supuesto Aún Encontrarás Algunos Que Son La Clásica Le Cambiamos El Color Y Listo Pero También Encontrarás Buenos Reusos De Sprites El Único Diseño Que Genuinamente No Entiendo Es El De Seth Parece Una Rara Mezcla Entre Icrastin Y Shormand Danger Lo Cthulhu No Tiene Ninguna Relación Alguna Con Seth Ni Mitológicamente Ni Con La Versión De La No Que Por Lo Que No Harán Algo Mejor A Futuro Pero Al Menos Tiene Un Diseño No Como Belzebub Que Creo Que El Viste Es Que Se Trata De Una Mosca Por Lo Que No Puedes Verlo En Combate Lo Cual No Se Si Aplaudir O Golpear Mi Frente Con Mi Mano Por Otro Lado Los Sprites De Nakashima Y Umiko Son Muy Detallados Parecen Sacados Directamente De Un Manga Por No Mencionar El De Izanami Que Si Esto Parece Sacado De Ninja Kaiden Pero Detrás De Esa Horrible Máscara Esta Prisionera Izanami Que Por Cierto La Unica Forma Para Liberarla Es Obteniendo Las Gemas Que Te Dan Minotauro Loki Y Ecate Y Colocarlas En El Orden Correcto Orden Que Nadie En Todo El Juego Te Explica Como Es Sencillamente Debes Adivinar Y Si Fallas Eres Transportado De Regreso A Mecom Mencioné Que Este Juego Te Odia Oh Y Si Fallas Por Segunda Vez Consecutiva Ya No Puedes Rescatarla Wow Si Definitivamente Te Odia Y Es Que Que Más Puedo Concluir De Todo Esto El Juego Es Repetitivo A Más No Poder No Existen Diálogos No Existen Personajes No Existe Una Verdadera Historia Todo Es Muy Críptico Y Confuso Si El Título Hubiera Terminado Con Loki Mi Reseña Sería Más Suave Pero No Es Extremadamente Largo Y Eso Que No Mencione Las Habitaciones Oscuras Las Trampas En Los Pisos Las Trampas Que Te Teletransportan Los Pisos Falsos Está Lleno De Cosas Que Solo Provocan Que Te Hierva La Sangre Porque No Son Divertidos No Son Retadores Lo Único Que Quieres Hacer Es Avanzar Para Terminar Este Estúpido RPG Seguir Con Tu Vida Y Nunca Mirar Atrás La Única Razón Por La Cual Creo Que Esto Funcionó En Su Momento Fue Porque Todo Esto Era Nuevo Y Me Refiero Al Concepto De RPG En General Aún No Existía Estándares De Que Era Bueno Y Que No Y Por Suerte No Se Rindieron Con Estas Ideas Y La Franquicia Continuaría Reinventándose Las veces Necesarias Para Lograr Que Estas Mecánicas Funcionen Y Gracias A Eso Ahora Tenemos Una De Las Franquicias Más Largas De RPG Que Por Suerte Este Título Junto Con Su Secuela Serían Rehechos Para La Super Famicom Balanceando Bastante Un Montón De Características Tratando De Volverlo Más Justo Y Hasta Me Atrevo A Divertido Este Videojuego Lleva El Título De Kyuyaku Megami Tensei Significando Kyuyaku Viejo Testamento Lo Cual Suena Muy Bien Porque El Nuevo Testamento Sería Shin Megami Tensei Dos Sagas No Canónicas Entre Si Pero Que Siguen Siendo Parte De La Misma Franquicia Obviamente Si Ustedes Desean Por Alguna Extraña Razón Jugar Este Título Les Aconsejo Muchísimo Evitar La Versión Nada Bueno Aquí En Serio Eviten Esto Por Su Propia Salud Mental Si Aún Siguen Interesados Deben Jugar Kyuyaku Suena Muchísimo Más Razonable Hasta Posiblemente Recomendable Porque Honestamente No Lo He Jugado Así Que Tampoco Sé Con Certeza Que Tan Divertido Es Esta Versión No Se Si Algún Día Lo Probaré Pero Por Hoy Esto Será Todo Lo Cual Fue Para Nada Una Grata Experiencia La Unica Cosa Buena De Haber Jugado A Este RPG Es Que Ya No Debo Jugarlo Pero Al Menos Ha Sido Muy Interesante Estudiar Los Orígenes De Esta Franquicia Siempre Me Llama La Atención Juegos Con Inicios Extravagantes Y Una Saga De RPG Que Se Origina De Una Serie De Novelas De Terror Si es así No se olviden Dejar Un Me Gusta Y Comentar Además De Suscribirse Por Más Contenido Como Este Un Agradecimiento A Todos Los Patrocinadores Del Canal Ya Sea A Través De Patreon Youtube O Twitch Gracias A Ustedes Tengo Algo De Dinero En Mis Bolsillos Lo Cual Agradezco Muchísimo Hoy En Día Porque Honestamente Hacer Estos Videos Es Muy Agotador Así Que Agradezco Muchísimo Cualquier Ayuda Que Puedan Brindar Ya Sea Incluso Compartiendo Dejando Me Gusta Y Comentando Cualquier Sea La Ayuda Le Agradezco Muchísimo Y Con Todo Dicho Me Despido Tengan Todos Un Buen Día Nos Estaremos Viendo En El Próximo Video